... Estamos abriendo la invitación, la convocatoria a emprendedores locales de la ciudad de distintos rubros, salvo los gastronómicos, para que participen en este evento tan importante para la ciudad como lo es el Festival del Acero. Este año quisimos darle un giro que tenga que ver con el desarrollo de las pymes, emprendimientos locales y tratar de enmarcar dentro de ese importante escenario que significa el festival a pymes locales. Por eso invitamos a participar a todos los comerciantes, emprendedores, que quieran participar ese día, que se acerquen al Instituto Municipal para poder comentar de los requisitos y sobre todo que utilicen este gran festival para poder posicionar su producto, su servicio, que puedan mostrarse hacia el público, tanto de la ciudad como de la provincia. La idea es aprovechar justamente la gente que va a participar del festival y de esa manera que ellos puedan mostrar todos los trabajos que realicen. Sí, es una oportunidad muy buena para los emprendedores, sobre todo hoy en día lo que cuesta mucho es poder mostrar el producto, poder llegar a la gente que lo conozca. Hay productos de muy buena calidad en la ciudad y que muchas veces por una cuestión de desconocimiento, el público en general y el vecino no lo conocen. Es por eso que queremos aprovechar este marco, el movimiento de gente que siempre genera este tipo de actividades para poder darle oportunidad al emprendedor de que muestre su producto, que pueda de alguna manera, y eso nos permite a nosotros como ciudad poder apostar a nuestros emprendedores, generar una sinergia positiva y sobre todo generar esta relación necesaria que tiene que haber entre el municipio, fomentando y apoyando a emprendedores. Bueno, nosotros estamos inscribiendo durante esta semana, les pedimos que se acerquen al Instituto Municipal o manden un email a la Dirección de Turismo, en donde los requisitos que estamos pidiendo son para todos los emprendedores salvo gastronómicos, los que tengan la actividad gastronómica tienen que dirigirse a la Dirección de Rentas, para que confirmen su asistencia y sobre todo para poder de a poco ir viendo lo que va a ser la oferta de rubros que va a haber ese día. Así que invitamos a todos que se acerquen, acá les vamos a dar la información y sobre todo que se animen, que se animen a participar, que es una experiencia muy buena y que les va a permitir crecer en su negocio.